Lo más llamativo mejor supongo Me imago Incluso si corres una maratón No se te va a caer En ti vamos a aplicarlo en toda la cara Hasta en los ojos y en las cejas Porque ¿Qué tal? Bienvenido a mi salón ¿En qué te puedo ayudar hoy? Sí, claro, tenemos el servicio de maquillaje aquí ¿Hay algún estilo en particular que estés buscando? Rats Lo siento, lo desconozco ¿Tienes alguna imagen de referencia? ¿O algo que pueda ayudarme para ver qué es lo que estás buscando? Ah, ok ¿Quieres tu maquillaje que se parezca al de la muñeca? Con los colores en el delineado Ok ¿Quieres que te haga yo el maquillaje y que tú parezcas como la muñeca? Ay, disculpame, es que no comprendo Podrías elaborar un poquito más para mí Ah, muy bien Ya, ya comprendo Ok Es una nueva tendencia de internet Me imagino Sí, claro Podemos lograr esto Aunque va a tomar un poquito De tiempo Este es el estilo en particular que estás buscando Con estos tonos Creo que sí Sí, definitivamente sí podemos lograrlo en ti Veamos Primeramente Déjame acomodar tu cabello Para que no nos estorbe durante el maquillaje Voy a ponerse esta lijita Para que se quede Estoradito tu cabello Justo así Ah, es un reto Bueno Bueno, estoy un poquito desconectada de estas cositas del internet Pero Lo comprendo Lo comprendo Muy bien Veo que la muñeca tiene una base Muy Un poco bronceada ¿Quieres que lo hagamos en este tipo de bronceado? ¿O lo dejamos con tu Tono de piel? Justo como la muñeca Excelente Muy bien Entonces vamos a utilizar Un bronceado en tu piel Ya que No están dando los tonos similares al de la muñeca Así que Vamos a agregar bastante Primero que nada Vamos a hidratar tu piel No queremos que Se maltrate Voy a tapar tus ojitos Esperemos un poco A que se absorba por tu piel Muy bien Creo que es un tono Un tono y medio Arriba del que tú tienes Así que Utilizaremos El El beige En tu caso Veamos ¿No estás utilizando nada de base ahorita? No Sí Veamos Vamos a utilizar esta base Que tiene un tono Un poco más arriba Y es completamente Antigraso O sea que No va a estar sudando tanto Y tenemos que ponerte un primer Ya que vamos a aplicar Demasiado maquillaje en ti Veamos Vamos a ayudar a que Tu piel esté Mejor protegida Y de qué trata este reto Ganan algo Solamente a ver que sé ¿Quién se parece más a la muñeca? Bueno voy a dar mi mayor esfuerzo Por ti Ahora vamos a aplicar la base Vamos a hacer Nuestras brochitas grandes Porque Va a ser mucho En ti Vamos a aplicarlo En toda la cara Hasta en los ojos Y en las cejas Porque Las vamos a dibujar por completo Por lo que veo aquí Vamos a hacer el toquito De La goma La goma escolar Ayuda a cubrir las cejas Y aplicar el Una nueva Tono O dibujo Por así decirlo Muy bien Vamos a cubrir tus cejas Ahora Como te digo Vamos a utilizar Pegamento Escolar Creo que Lo tengo por aquí Justo aquí Ya está Sí, lo utilizamos mucho Para 10 horas Es de Halloween Es una maravilla Y voy a aplicar Con mi brochita Pequeña Esto lo que hace Es que La ceja Queda completamente Cubierta Casi invisible El pelo Porque se queda Cubierta Del maquillaje Digo, perdón Del pegamento Y hace que sea Mucho más fácil Dibujar en ella Un poco más Se ve muy bien Ahora vamos a poner Una capa más De nuestra base Y después un corrector Para esto Vamos a hacer La brocha Un poco más Pequeña Me encanta Como se ven las clientes Cuando hago esto Sin cejitas Es un Manto en blanco Muy bien Ahora Vamos a aplicar El corrector Los vamos a ir Con este tono De Sanzuki Es bastante potente Y como es muy cremoso Cubre por completo El vellito De la ceja Justo así Y lo cepillamos Un poquito más Muy bien Ok Aquí el truco Va a ser Dibujar el ojo Primeramente Por lo que veo aquí En tu fotito De referencia Vamos a hacer Un delineado Del ojo Y nos vamos A ir guiando De eso Veamos Por lo que parece En tu foto De referencia Están utilizando Un brochita Para dibujar Así que Creo que haremos Lo mismo Podemos ir Por un delineado Regular con lápiz Veamos Creo que Se verá mejor Con lápiz Utilizaremos Nuestro Lápiz grueso De MAC Que tiene Mejor Ton Como puedes ver Ok Viendo directamente Hacia mi Vamos a tratar De dibujarlo Exactamente Como está aquí Ok Vamos a empezar Por la parte De abajo Para Delinear Lo que es El ojote Que tiene Esta muñequita Yo soy Coleccionista De muñecas Pero No de bratos Las bratos No me gustan Ok Lo que hacemos Aquí Es delinear El ojo Lo que sería La parte De abajo Para saber Cuál va a ser El tamaño Del ojo Ahí sería El párpado De abajo Tus pestañas Sería El párpado De arriba Sería normal Por lo que veo Ok Vamos a agregar Más corrector En esta parte De tus ojos Naturales Para que sea Más cremoso Y se pueda Poner mejor Los colores De nuevo Con Nuestro corrector Sanssouci Luego Utilizamos Nuestra Otra Rochita Que vaya Un poquito Hacia abajo Justo Justo Antes De llegar Al delineado El delineado Solo Lo tengo Ahorita Como referencia Para Saber Donde Aplicar El Corrector No queremos Que No quiero salirme De De lo que Es el Dibujo Ok Veamos Exactamente Quieres Estos colores De sombras Verdad Muy bien Vamos a prepararlos Una vez Tenerlos A la mano Quieres que sea Bastante llamativo Verdad Podemos usar Una base De glitter Va a ser brillante Y así Muy Flash 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 Mírame Mírame Creo que le quedaría Bastante bien Te gustaría Muy bien Ok Vamos ahora A delinear La otra parte Vamos a ir Con Nuestro color Bobbi Brown Con la tinta negra Me encanta este Porque No se corre Para nada Es anti agua Incluso Si corres una maratón No se te va a caer Unas Pestañas Muy prominentes Así que Quietesita Vamos a hacer Lo que sería El delineado Completo De la parte De abajo Te vas a colocar Pupilentes Lentillas De diferente color Lo digo Por Los colores Digo Aquí La muñeca Tiene un tono Bastante Diferente A tu color De ojos Naturales Y se le ve Bien En los tonos Estos De las sombras Porque Le queda A sus Colores De ojos Pero Me pregunto Si vas a utilizar Algo similar Ok Correcto Muy bien Porque digo Tienes unos ojos Hermosos Y aún así Te quedaría No hay gran contraste Entre Ambos tonos De maquillaje Esta es la parte Difícil Ver las proporciones Para que quede Exactamente Igual Muy bien Es casi como Un pintacaritas Esto así Muy bien Puedes cerrar Tus ojitos Voy a dibujar Lo que es La parte De arriba Muy bien Justo así De hecho Creo que Puedo mejorarlo Un poquito Al diseño Que me trajiste Y hacerlo Notar Incluso Algo natural Aunque sean Unos ojos Enormes Entre más llamativo Mejor Supongo Me imagino Muy bien Muy bien Ok Abre tus ojos Por favor Queremos lograr Que tu iris Tus ojos Sea en el centro Es un poco Difícil ahí Pero Creo que no Lo que vamos a hacer Sería Porque yo veo Que aquí En la fotografía El ojo De la muchacha Es Su ojo De la muñeca Pero veo En la muñeca Que es mucho Más grande Lo que puedo hacer Contigo Es dibujarte La iris Encima de tu Párpado De arriba Y que se vea Mucho más grande El ojo Supongo que lo quieres Para fotos Este maquillaje Así que no habría Ningún problema Que tuvieras Los ojos cerrados O incluso En video También Puede funcionar Si te dibujo En la parte superior De tu párpado Lo que sería La iris De la muñeca Así creo que Se miraría mejor A como lo tiene Esta modelo En particular Creo que Lo podemos mejorar Mucho más ¿Te parece? ¿Quieres que lo intentemos? Si no lo tomamos Lo podemos borrar Y hacerlo De la otra forma Ok Cierra tus ojitos Si creo que Así se verá mejor Y no se verá Tan raro Con tu tono De ojos Y los podemos Colorear A gusto A como está aquí En la foto De la muñeca Que me diste Ok Puedes verte aquí En el espejito Que tengo aquí Es un dibujo burdo Solamente Con la parte Así está de afuera Pero más o menos Así quedaría El esqueleto Del ojo Te agrada ¿Verdad que Se ve mucho más grande Que la fotografía De la modelo? Si Si creo que Quedaría mucho mejor Y tiene mayor impacto Entonces ¿Te gusta? Excelente Muy bien Vamos a Primero dibujar Lo que es Su ojo Eso Un azul profundo Veamos Vamos a ir De nuevo Con Los glitters Creo que Este tono De azul Le quedaría Muy bien Como iris Te lo voy a mostrar Para que veas Como se vería Una iris De muñeca Mantén tu ojo Cerradito Por favor Justo así Le colocamos El centro Veamos Veamos Si Dos rayitos Para Que se vea Un poco Como la muñeca Justo así Ok Puedes abrir Tu ojito Cierra un ojo Y mírala Como se mira el otro Y luego el otro Puedes notar Que parece un iris De verdad Ahorita se ve Como un ojo Desnudo Sin maquillaje ¿Te gusta? Perfecto Entonces Vamos ahora A las sombras Vamos a irnos A lo grande Tenemos aquí El rojo Parece Rojo carmesí Vamos la base Creo que Este es el tono Indicado Es un poquito Difícil decir Como son dibujos Animados Esta foto en particular Que me trajiste Trato de decidir Cuál es el tono Que Le quedaría mejor Creo que Nos iremos Por este plantita Tampoco de miedo De hecho Mira yo veo aquí Para las pestañas Que la chica La modelo Las dibujó Que sería Exactamente Como la muñeca Pero podría ser Un poquito más dramático Y usar pestañas Falsas Muy grandes Ok Aquí es justo así No hay problema Vamos a usar ahora Este Laura Mercier Un tono Muy hermoso Que creo Que le quedará bien A la parte De abajo De la muñeca Es un tono Muy Muy bonito Es un tono Es un poco No convencional Este tipo De maquillaje Pero es muy divertido Ok Antes de hacerte Las pestañas Vamos a hacerte La ceja Primero Vamos a usar La brocha Un poquito Más grande Vamos a utilizar La brocha De los labios Para usar La para la ceja Ya que la de la ceja Es muy delgada Y necesitamos Que sea Dramático En ti Nos vamos a ir otra vez Con nuestro Bobby Brown Black Estoy tratando de ver La altura En la que debo De ponerla Es casi como Una ceja De los años 20 Una simple línea Se ve bien Y ahora bien Para las pestañas Será totalmente dibujada Utilizaremos la técnica Del rollizo Para que sean Muy finas La parte De abajo Y las de arriba Las vamos a usar Con Lápiz Justo así Veamos Veamos Utilizaremos Este Rimmel Delineador Que es perfecto Para Lo que es El maquillaje De fantasía Ok Ahora sin moverte Porque esta es tinta Y es muy difícil De remover Si me equivoco Sita Justo así Justo así Muy bien Da bastante miedo Se ve genial Pero si da bastante Bastante miedo Ok Ok Vamos a agregar Vamos a agregar Un poco de luz En las partes Del lagrimal Y le deseamos Este Contour Junto con Veo que es rosita Vamos a utilizar Este otro También Que es un tono Muy muy bonito Para darle luz Al ojo Al ojote Mejor dicho Justo así Y este otro Para la parte De arriba Vamos a ponerle Unos destellos De luz También Que los veo Aquí En la fotografía Vamos a usar Nuestro pink apple Para esto Que es un color Precioso Muy bien Perfecto Ahora con esos labios Como te cubrí Todos los labios Ya Lo haces sentir Un poquito seco Ahora No te preocupes Ahorita vamos a Agregar El delineador Lo vamos a hacer Muy chiquito Ok Sin moverte Unos labios Muy muy pequeños Por lo que veo Y vamos a hacer Y vamos a usar Un color mate Junto con Un lip gloss Este color es muy bonito Mate de LA Colors Y para rellenar Y para rellenar Utilizamos este Blin Plus De la marca MAC Maravilloso Para las mejillas Nos vamos a ir Con este tono De Terminals Que creo que Le va a quedar Perfecto Vamos a ir con esta brocha Para que sea más Llamativo Y para el toque final Vamos a agregar Ese lunarcito Creo que Vamos a ir Con el rimel De nuevo Aquí están Esta es la cereza Del pastel Justo eh Puedes verte aquí Con el espejo Si Es Bastante Llamativo ¿Verdad? Pero se te ve Muy bien Para que lo puedas notar Cierra un ojo Cierra Y puedes verlo Con el otro Y viceversa Si Lo único que te Aconsejo Es que ahorita Trata de No estar mucho En el calor Para que Se absorba un poquito Y no se quede No se vaya Cayendo El maquillaje Es a prueba de agua Pero Para que no se corra Me Me imagino Eh Otra cosita Si Ay nos faltó El sellador Que estoy pensando Que hay ciertos Ojitos Lo que nos faltaba Para protegerlo Pero Ya quedó ¿Te gustó? Bueno Espero que Te guste mucho Y que a la gente Que se lo vayas a mostrar También se agrade Fue un placer Fue maravilloso Y muy divertido Lograr este tipo De maquillaje De fantasía Te lo agradezco mucho Espero Vente pronto Que estés muy bien Bye bye Vente pronto Vente pronto Gracias. 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 Gracias.